El mundo de los deportes nos apasiona a la mayoría. El deporte es vasto y extenso, y sin lugar a duda su popularidad traspasa fronteras, hasta llegar a ámbitos que hace algunos años no se creería que fueran a dominar, pero el tiempo corroboró que así sucedería. Dicho mundo del deporte llegaría al mundo de los videojuegos y llegaría para quedarse, y si viviste en los 90s sabrás que lo que digo es verdad. Es por eso que hoy te dejo este top dedicado a los 5 mejores intros de videojuegos deportivos según la opinión de Juanch. Comencemos. Triple Play 2000 salió al mercado en el año de 1999 para los amantes del rey de los deportes, y para los que no lo eran, dicho intro lograba que te dieran ganas de empezar a batear o de estar en algún estadio de béisbol. En esa época la estrella de las grandes ligas era Sammy Sosa, jugador de los cachorros de Chicago, y el cual hasta en el intro te mandaba saludar, como él solo sabía hacerlo. Un gran intro y un gran juego de béisbol. FIFA 99 nació en el año de 1998 y sin lugar a duda tenía el listón muy alto debido a su sucesor FIFA 98. Pero este intro hizo las cosas muy bien, de tal forma que no se hace sentir que jugar al fútbol fuera una religión. FIFA 99 NBA Live 98 Para los fans del Deporte Ráfaga, este título e intro transmitían la velocidad y fuerza con la que se jugaba en los años 90 en la NBA, época de grandes estrellas y grandes leyendas. Título que nació en el año 1997 y como dije, realmente el transmitía esa velocidad, esa velocidad de la NBA Mayden 98 Mayden 98 La NFL es igual a poder y este título o intro hacía que realmente te sintieras en el emparrillado ver como jugadores reales se hacían jugadores de videojuego la música de fondo era la típica cuando empezabas a ver un partido de la NFL en aquellos años era un intro también hecho que no podías verlo solamente una vez tenías que verlo varias veces antes de empezar a jugar FIFA 98 un gran título un gran juego que llegó en el año de 1997 y el cual tenía grandes características como varias ligas de fútbol, el mundo varios estadios, hechos una réplica exacta y sobre todo el camino al mundial es decir, podías clasificar a tu equipo jugando pero sin lugar a duda un detalle o una característica muy especial del juego o que robó el corazón de varios entre ellos yo el intro el intro fue magistral el intro fue increíble el intro tenía una música es decir, un soundtrack que realmente te hacía aprender desde el momento que empezaba esa música tan especial así como te daban ganas de jugar fútbol también te daban ganas de rockear al mismo tiempo una amalgama que resultó todo un éxito ese es FIFA 98 en fin esa es mi opinión del día de hoy me gustaría saber la tuya déjame en la caja de los comentarios si los intros te gustaron si crees que hizo falta alguno menciona cual es cual es tu favorito suscríbete y comparte si te gusto el video bueno te invito a que des tu pulgar arriba mi nombre es Juanch y estamos en contacto para que te salga un besito si te gustó y nos vemos Gracias.